bienvenidos a mi canal en el día de hoy les voy a estar cocinando un delicioso pastelón de papas no te olvides suscribirte a mi canal darle me gusta al vídeo y compartir este contenido en un recipiente vas a agregar una libre y media de carne picada o carne molida y las vas a sazonar con un poquito de pimentón o paprika como le dicen un poquito de agua en polvo le vas a poner azúcar sal y vas a mezclar mostaza y un poquito de salsa picante para combinarlo con tu carne vas a utilizar un tenedor y vas a comenzar a combinar una vez que ya estén combinados vas a dejar reposar por un periodo de 30 minutos aquí lo que vas a buscar es que vas a buscar una manzana que vas a cortar o sacar las semillas como yo lo estoy haciendo acá y la vas a picar en pedacitos muy pequeños aquí ya le estoy cortando un pedacito muy pequeños y una vez que ya hayas cortado toda la manzana la vas a poner en un recipiente un recipiente pequeño y ahora vas a cortar todos los ajíes aquí tengo tres ajíes puedes hacer con ajíes que estén bien que sean bien hot bien caliente pero yo no me gustan mucho el picante y por eso voy a cocinar con unos ajíes que no son picantes voy a cortarlo todos en pequeños pedacitos y también voy a hacer lo mismo con mi cebolla que tengo acá una vez ya después que tengan la cebolla y todos los ajíes picados que vas a hacer es que vas a asegurarte de que todos los trocitos estén bien pequeñitos porque no es de mucho gusto todo un buen gusto cuando estás como comiendo te este platillo tener todos esos ingredientes así bien grandes cuando lo estés degustando aquí ya lo que vamos a hacer es que vamos a cortarla unas papas tengo siete papas que voy a estar cocinando en el día de hoy tú puedes tú puedes cocinar mucho más de ahí solo que depende de cuánto personas tengas para servir una vez ya que peleen todas las papas lo que voy a hacer es que la voy a colocar una olla con agua y la voy a dejar hervir hasta que se cocinen aunque se pongan blanditas para después bajar las aquí ya tengo la olla con mis siete papas papas y aquí ya voy a comenzar a cocinar la carne agregar un poco de aceite de oliva agrego la carne y la comienzo a exporonar para que se aparte aquí ya les la he cocinado por cinco o cinco a siete minutos voy a sacar el hoyo todo el aceite y todo el agua que tiene se la voy a sacar antes de agregar los vegetales que he cortado de que ya se lo saqué voy a poner acá los ajíes la cebolla y la manzana y la voy a dejar cocinar también le voy a agregar un poquito de salsa de tomate para darle color aquí ya mis papas están viviendo y mi carne está totalmente lista miren qué delicia que increíble se ve aquí ya mis papas la voy a colocar en un recipiente ya que están listas para ser hecha el puré y le voy a colocar una barra de mantequilla completa y la voy a comenzar a bajar mis papas también le voy a agregar un poco de queso parmesano y también queso mozzarella esto va a hacer que le dé un increíble sabor a las papas cuando la pongas en el mío en el horno y ya voy a comenzar a formar lo que es nuestro pastelón de papas vas a asegurarte de que toda la superficie esté completamente cubierta le vas a agregar un poco de queso cheddar y aquí ya le vas a poner toda la carne cuando hago pastelón de papas me encanta y me gusta que tenga muchísima carne así que yo le voy a poner mucha pero mucha carne para que le dé ese sabor y ese increíble toque que yo estoy buscando totalmente delicioso se ve el olor de la carne el color perfecto totalmente delicioso miren qué delicia amigos que le voy a poner un poco más de queso cheddar y también un poco de mozzarella queso mozzarella que le va a dar un toque bien especial a esta receta amigos no se le olvide que si si no se siente seguro cocinando en la cocina le voy a recomendar que comience a hacer recetas que sean muy fáciles y sencillas no se ponga o no intente hacer las que son bien difíciles para que se vaya acostumbrando a lo que es la cocina los aceites las carnes haga lo fácil primero lo difícil ya vendrá con la práctica y también mirando mis vídeos y haciendo y siguiendo las recetas que yo hago aquí en mi canal no se te olvide que si lo puedes hacer y que si puedes ser un gran cocinero como no te lo puedes imaginar yo no sabía cocinar comenzar a intentar me encanta es algo que me quita el estrés y me hace sentir muy feliz cuando lo hago tú puedes también intentarlo y puedes tener increíbles resultados como otras personas lo han tenido así que paso a paso inténtalo y ahí verás qué bien te va a salir aquí ya tenemos la carne estamos finalizando formado nuestro pastelón vamos a poner la carne que le voy a poner por encima muchas personas le gusta que tengan en la papas por encima me gusta poner carne que le quede encima y agregarle un poco de queso por toda la superficie para que el queso y la carne cuando se combinen traigan un sabor increíble a este platillo luego ya una vez de que le hayas puesto todo el queso lo que vas a hacer es que vas a colocar por 10 de 2 de 10 a 12 minutos en el horno a una temperatura de 330 grados y ya verás qué delicia tienes que recordar que tus ingredientes y todo ya están cocinados el horno no es para cocinar sino solamente para que derrita el queso que has colocado en este platillo miren qué delicia miren qué bonito se ve los colores y aquí ya lo tenemos en el horno miren qué increíble delicia mire cómo está el queso derritiéndose y aquí ya han pasado los 11 minutos exactamente y miren los resultados finales amigos increíble un olor un color totalmente delicioso bien sencillo y fácil de hacer tu familia y tus amigos le va a encantar esta receta aquí ya vamos a cortar dentro del pastelón vamos a ver los resultados amigos si te gustó esa receta no se te olvide suscribirte a mi canal dale me gusta al vídeo y compartir este contenido siempre vamos a seguir colocando recetas todos los miércoles y sábados de cada semana aquí ya saliendo miren miren cómo está estamos sacando wow totalmente increíble el color la consistencia el sabor que debe de tener increíble amigos se los recomiendo suscríbete a mi canal y sigue compartiendo y viendo mis vídeos los voy a ver en una nueva entrega aquí en mi cocina con una nueva receta y otro nuevo contenido otro nuevo episodio aquí en rach kitchen